Buenas tardes a todos, bienvenidos a la última charla de la jornada de hoy en la Sala Arsis. Hoy, para finalizar, tenemos a Valerio Consentini y Álvaro del Castillo. Les invito a que por favor suban al escenario, activando cámara y micrófono. Hola, ¿qué tal? Hola Álvaro. Hola. Nos falta Valerio. Nos tiene que activar la cámara y el micrófono para subir también. Y si no le busco yo, un segundo. Aquí está. Con tantas salas salen, no se habrá vertido por las salas. Aquí está Valerio. No sé si esto va a ser una sala, una planta. Muchas gracias por estar aquí Álvaro y Valerio. Ambos desarrolladores de software, uno en Monom y otro en Vitergia y Álvaro desarrollando proyectos de IoT. Y bueno, nos contaréis hoy sobre proyectos de IoT en las fundaciones Flos, ¿no? Sí, eso es. O sea, lo primero de todo, arrancamos ya con la charla. Antes recuerdo a los participantes que, bueno, podéis ir, mientras se va dando la charla, si tenéis alguna duda, la podéis ir manifestando en el chat, podéis ponerla mejor en la pestaña Q&A que tenéis a la derecha del todo. O, inclusive, podéis levantar la mano dentro de la aplicación y al final de la charla, que serán los 10 últimos minutos aproximadamente, os podemos dar paso y que subáis al escenario con vuestra cámara o vuestro micrófono e interactuéis directamente con Álvaro y Valerio. Bueno, no os robo más tiempo. Álvaro y Valerio, adelante. Muy bien, pues lo primero de todo, agradecer a todos los que estéis aquí con nosotros compartiendo estos minutos. Y bueno, estamos aquí Valerio y yo que os vamos a presentar un proyecto en el que llevamos trabajando algunos meses y que paso un poco a compartiros con esta presentación que hemos preparado. Vamos a ver. Vale, pues lo que vamos a comentar hoy es un poco un ejercicio que hemos hecho de cómo está la situación de los proyectos en el mundo de Floss. Bueno, Valerio, no sé si te quieres presentar antes de que arranquemos. Pues vale, pues soy Valerio, ingeniero en Vitergia y pues digamos que esta presentación es un trabajo conjunto. Yo estoy más en la parte de análisis de datos y Vitergia pues tiene una herramienta OpenSource que permita hacer esto. Y pues Álvaro, pues éramos compañeros de trabajo en Vitergia, pues luego él decidió irse a otro sitio. Y pues quieres seguir tú. Sí, entonces, bueno, para contextualizar un poco la charla, pues lo que vamos a hacer es comentaros una cosa que nos motivaba, que era entender la situación de los proyectos de IoT en el mundo de OpenSource. Entonces, para todo lo que vamos a presentaros hoy, tanto el dashboard con los datos y toda la información que presentemos, está publicado todo en Internet. Y entonces, sobre todo el dashboard, os hemos puesto aquí la URL bien en grande. Si queréis incluso podéis ir entrando al dashboard y demás. Y aquí está realmente toda la parte más importante de la presentación, que son los datos. Porque como veréis es una presentación muy orientada a presentar datos sobre lo que ocurre en los proyectos de IoT dentro del mundo de OpenSource. Entonces, para enfrentarnos al problema de cómo localizar los proyectos interesantes de OpenSource y cómo contar la actividad que hay en ellos, pues ahí había como dos partes. Una parte primera, que era la parte de selección de proyectos. Los proyectos que tienen más impacto, más estratégico dentro del mundo de OpenSource en IoT. Y la otra parte que es cómo mostrar la actividad dentro de los proyectos. Entonces, para mostrar la actividad, pues tenemos la suerte de que Vitergia se dedica a eso. Entonces, en Vitergia se tiene que hacer analítica de toda la parte de la actividad de los proyectos de software y en particular de OpenSource. Por lo cual, esa pata la teníamos cubierta gracias al foco que tiene Vitergia en eso y que ha desarrollado una plataforma que luego comentará Valerio. Entonces, nos quedaba la otra pata, que es cómo seleccionamos los proyectos que vamos a analizar. Entonces, para ello, lo que hemos hecho ha sido pensar, bueno, lo grande es el foco que queríamos poner en esta especie de informe. O sea, no nos gusta llamar a los informes porque veréis que es una cosa viva. Entonces, es un informe vivo en el cual vais a poder acceder a los datos a día de cómo están ahora mismo. O sea, los datos que hemos recuperado son del lunes pasado, los que tenemos en la presentación, pero ahora mismo se están autorizando los datos y vais a poder ver datos reales. Por lo cual, no es un informe como tal, sino que es algo un poco más vivo y es como una especie de mapa de cómo está el mundo de IoT dentro de la comunidad de OpenSource. Entonces, el principal motivo entonces de todo esto, pues, es crearos este dashboard para proporcionar un mejor conocimiento del ecosistema de IoT dentro del mundo de OpenSource. Y como os comentaba un poco, el tema de cómo hacerlo, pues, con las herramientas de Vitergia y encuentro con Grimware Lab, que Grimware Lab es una plataforma que os comentaré un poco más valería adelante. Y os animamos a que contribuáis a este proyecto. O sea, como en todos los proyectos de OpenSource, una de las claves es la comunidad que hay alrededor de él. Entonces, queremos que este proyecto siga vivo, este dashboard siga vivo. Tengamos esta herramienta para mostrar el ecosistema de IoT en OpenSource. Y para ello, pues, es un poco la labor que tenemos que hacer un poco entre todos, porque es realmente como capturaremos el valor de la comunidad que hay alrededor de IoT y, pues, entenderemos mejor en dónde nos movemos. Bueno, una serie de avisos rápidos. Inicialmente nos habíamos focalizado mucho en la parte de IoT, en la parte industrial, en la industria de la IoT, porque es un poco donde estaba yo trabajando, o sea, donde estoy trabajando yo en Monom, que estamos muy focalizados en crear una plataforma de IoT para la industria. Pero al final lo que está ocurriendo es que se están fusionando, ¿no? De alguna forma, la parte de IoT industrial y la parte de IoT, si queréis, es un poco más doméstica para usuarios finales. Y entonces, pues, no tiene mucho impacto. Yo, la verdad, ya creo yo. Luego, cómo hemos seleccionado los proyectos y la clasificación. Pues, ya os hemos dicho que los proyectos los hemos seleccionado basando el criterio de que sea un proyecto más duro de IoT. Y para ello, nos hemos apoyado en las fundaciones de software libre, que de alguna forma están ya atrayendo los proyectos más maduros y los están incorporando dentro de las fundaciones de software libre. Y hemos elegido las tres fundaciones de software libre más importantes que hay, la de Apache, Linux Foundation y Eclipse. Y hay una cuarta que sería Mozilla, que también están trabajando en temas de IoT, pero que todavía no tenemos que añadir el informe. Entonces, esperamos que en futuras versiones añadirles también. Entonces, las métricas que vamos a sacar de los proyectos, pues, Vitergia y en especial dentro del proyecto de Chaos de la Linux Foundation, ya han trabajado mucho en qué tipo de métricas son los más, que describen mejor los proyectos. Entonces, lo vamos a utilizar tal cual esas métricas. Y todos los datos que generamos queremos que sean datos con licencias abiertas. O sea, que todos los datos que tengáis, que vamos a proporcionar, los podéis hacer con ello lo que queráis, siempre que sea posible. Y yo creo que en el dashboard casi todo es posible que lo compartáis sin problemas. Entonces, la selección, pues, os hemos comentado hoy un poco la selección de los proyectos de IoT, cómo lo hemos realizado. Hemos puesto el foco en las tres fundaciones, la fundación Apache, la fundación Eclipse, Eclipse y la Linux Foundation. Entonces, porque las tres son fundaciones maduras, que llevan ya tiempo funcionando y que tienen una serie de normas que garantizan que los proyectos que están dentro de ellas, pues tienen comunidad, son proyectos más duros que están evolucionando y que de alguna forma son proyectos que hay que tener en cuenta. Y para comparar los proyectos, incluso para comparar las fundaciones, lo que hemos hecho ha sido definir una serie de categorías, que quizá es un poco la parte que podría ser más discutible, cómo hemos llegado a esas categorías. Entonces, para llegar a esas categorías, lo que hemos hecho ha sido focalizarnos en la parte de que es una plataforma de IoT. Entonces, basándonos en que es una plataforma de IoT, ahí lo que hacemos es identificar las diferentes piezas que hay en la plataforma de IoT y a partir de ellas hemos generado categorías que cubren cada una de las piezas de esas plataformas de IoT. Entonces, en el mundo de IoT, pues es un mundo que ahora mismo está súper, es un mundo que está en un crecimiento muy fuerte, hay unas predicciones de crecimiento enormes en el mercado. Entonces, pues es un campo en el cual está trayendo mucha gente, hay muchos proyectos de IoT y son proyectos muy interesantes porque se mezclan temas de Big Cloud, perdón, de Big Data, se mezclan temas de Cloud, se mezclan temas de inteligencia artificial para análisis de datos. Entonces, son proyectos muy atractivos y que cada vez están traccionando más a la industria y están atrayendo más desarrolladores, por lo cual es interesante conocer bien ese campo porque es un campo creciente. Entonces, vamos a intentar entender lo que es una plataforma IoT rápido para entender las categorías que hemos definido nosotros en el informe. Entonces, ¿cuáles son las funcionalidades básicas que tiene la plataforma de IoT? Pues hemos resaltado estas, que creo que en la industria son bastante compartidas, que es por una parte está la parte de gestión de los dispositivos, de la plataforma de IoT, de sensores y demás, de los cuales se recogen los datos. El soporte de diferentes protocolos de comunicación, porque dentro de la industria, pensar que la industria, por ejemplo, la industria con la que estamos trabajando son industrias que llevan muchísimos años y han tenido mucha evolución a la hora de cómo se comunican los dispositivos entre sí. Entonces, hay muchos protocolos que soportar. El tema de cómo se integran diferentes piezas, gestión de datos, cómo se gestionan los datos en las plataformas, la parte de analítica de datos, para entender esos datos, para predecir fallos futuros, para entender cómo se están produciendo, los temas de rendimiento en las fábricas y demás. La parte de gestión de aplicaciones, auditoría de seguridad, la parte de que las plataformas sean robustas, porque aquí en IoT las plataformas tienen que ser muy robustas porque no pueden fallar, porque una fábrica, si falla el software, paramos la fábrica y eso no puede ocurrir, no son escenarios que se puedan contemplar, por lo menos con una probabilidad significativa. Y también hay interfaces de desarrollo de software que están basadas en lo que se llama low-code, que son cuando vas a programar, en vez de programar directamente con software como tal, programando, por ejemplo, en Python, en Java o en cualquier lenguaje de programación, programas de forma visual utilizando bloques y esos bloques lo que representan son los diferentes elementos que forman el pipeline de los datos que utilizas a la hora de recoger la información de los sensores, procesarlos y demás. Toda esa parte de cómo definir ese flujo de los datos lo haces con bloques y de forma visual, en vez de tener que programar directamente todo. Y bueno, funcionales básicas, pues, que esas plataformas empiezan a tener una parte significativa en el cloud, también tienen una parte significativa on-premise, que suele ser la parte más de Edge y Fox Computing. Y esas son un poco las funcionalidades básicas de las plataformas. Y aquí tenemos un ejemplo de arquitectura que viene del organismo Industrial Internet Consortium, esta de aquí, y esta es la plataforma de Reference Architecture, de Industrial Internet Reference Architecture. Entonces, esta es una arquitectura de referencia que plantea muy bien, pues, eso, cómo son estas plataformas de IoT. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle, simplemente aquí poner un poco de foco en la parte de que, por un lado, tenemos aquí la recogida de datos en el Edge de todos los sensores y dispositivos, y luego esos datos se recogen y se procesan. Entonces, tradicionalmente, en la industria, en la parte más industrial, lo que se hacía era tener una parte de operaciones, que lo que hacía es operar los sensores que estaban en las fábricas para que hicieran diferentes cosas. Y esa parte es lo que se llama la Operation Technology. Y luego tenemos otra parte que es la parte de gestión de la información. Entonces, estos dos mundos, el mundo de IT y el mundo de OT, se están fusionando dentro de estas plataformas y es un tema muy interesante y que os recomiendo un poco que lo conozcáis porque en esa fusión de ámbitos ocurren cosas muy chulas. Vale, entonces, en esta arquitectura, un poco de referencia, cada una de las fundaciones la ha adaptado un poco a su visión. Entonces, la fundación Eclipse tiene esta visión de las plataformas de IoT en la cual tenemos la parte un poco Edge, que serán los dispositivos limitados, los dispositivos con recursos limitados, y que tenemos aquí la parte de protocolos, sistemas operativos en tiempo real, tenemos la parte de extracción del hardware y demás, y tenemos luego capas de comunicación entre los diferentes módulos. Aquí tendríamos una capa que en vez de ser ya los dispositivos, lo que hace es recolectar la información de todos los dispositivos y comunicarla a las diferentes capas en arquitectura, que es la parte que le llaman la parte de los gateways, que la parte de los gateways permiten acceder a los dispositivos, tanto para recoger información como para interactuar con ellos. Y normalmente en el cloud lo que se hace ya es toda la parte de analítica y la parte de inteligencia artificial y demás, eso lo hace ya en el cloud. Entonces, este es un poco el enfoque de la crisis de Foundation. La línea de Foundation tiene una arquitectura de alguna forma parecida y la parte de software de Foundation, que en vez de tener un enfoque de arquitectura, lo que tiene son diversos proyectos. O sea, lo que hace es poner muy fácil cómo los proyectos se gestionan dentro de la fundación, que sea una fundación atractiva para los proyectos de software libre y de forma natural los proyectos se acaban incorporando sin necesidad de, de alguna forma, posicionarse en estas arquitecturas como Eclipse y Lean Foundation, sino que la parte de software de Foundation lo que hace, de alguna forma, ser uno de los proyectos y poco a poco va emergiendo esas diferentes piezas de arquitectura de IoT. Entonces, aquí tenemos los proyectos principales en la parte de software de Foundation. Entonces, a partir de esas plataformas hemos llegado a esa clasificación que tienen estos elementos. Entonces, tenemos como 10 grandes categorías, que es la categoría de la parte de sistemas operativos y virtualización, que esta, sobre todo, se utiliza en la parte de Edge, en los dispositivos, para ver qué tipo de software vamos a utilizar en los dispositivos para gestionarlos y para, de alguna forma, comunicarnos con ellos. La parte de protocolos de comunicación con toda la parte de la plataforma de IoT. Luego, la parte de los gateways, que hemos comentado antes, que el gateway, de alguna forma, iría a todos los dispositivos y recogería información con ellos o actuaría sobre los dispositivos. La parte procesada de datos. La parte de persistencia, de almacenamiento de los datos. Luego, dentro de las plataformas, hay las plataformas que están más orientadas al que son más proyectos de framework, que son frameworks en los cuales apoyarnos para construir la plataforma. Y luego ya hay proyectos completos, que son ya plataformas en sí que se pueden desplegar y utilizar tal cual. Y, por último, tenemos la parte más de aplicaciones que se construyen o se programan sobre las plataformas. Y tenemos un par de categorías finales, que había ciertos proyectos que estaban muy focalizados en el ámbito del FOG o de construir ecosistemas, que los hemos dejado un poco aparte. Vale. Entonces, ya con esto, es un poco el contexto en el que estamos en el dashboard. Y paso ahora a Valerio, el testigo, para que os comente un poquito toda la parte de la recogida de datos y el análisis de datos que hemos realizado. Ok. Gracias, Álvaro. Voy a compartir la pantalla. Ok. Vale. Ok. ¿Cómo comentaba Álvaro? Una vez entendida o generada la clasificación de los proyectos en el mundo IoT, pues necesitamos una herramienta que permita analizar y visualizar los datos de estos proyectos. Para hacer esto, hemos usado Grimware Lab, que es una plataforma open source que permite crear y visualizar métricas de desarrollo y que es capaz de analizar datos de más o menos unas 30 herramientas usadas diariamente en el desarrollo de software. Grimware Lab forma parte de un proyecto más grande que se llama Chaos, que está dentro de la Linux Foundation. En este proyecto, Grimware Lab es una de las herramientas que se usa para entender la salud de un proyecto open source. Si estáis interesados en saber más sobre Grimware Lab, pues estamos en GitHub. Pues el proyecto es Chaos Grimware Lab. Y, pues, aquí puedes encontrar todos los componentes y también la documentación si queréis jugar con la plataforma. El punto de entrada de Grimware Lab son lo que llamamos fuentes de datos, que son estas herramientas que se usan en el desarrollo software. No sé si reconocéis los iconos, por ejemplo, de Baxilla, de GitHub, de Slack, de Git y, pues, y mucho más. Para este proyecto, pues, el trabajo que hemos estado haciendo con Álvaro, nos hemos centrado en dos fuentes de datos, Git y GitHub. De Git, Git, pues, es un sistema de control de versiones. De ahí, nos interesaba sacar información de los commits. Mientras de en GitHub, que, pues, es una plataforma para el desarrollo software, nos interesaba sacar información sobre las incidencias de los proyectos de IoT y también sobre lo que se llama PureQuest, que es una manera de contribuir a un proyecto. En lugar de un commit directo, se puede contribuir a un proyecto en GitHub usando el método de PureQuest, que es simplemente enviar un, pues, un parche a un código que quizá no es, no forma parte de tu proyecto. Pues, el punto de entrada, entonces, son estas fuentes de datos. Y luego, pues, en esta imagen podemos ver que hay varios macrocomponentes. El primer macrocomponente que encontramos es lo del data retrieval. Aquí tenemos varios actores, Percival, Graal y Arthur. Para este trabajo hemos usado solo uno, Percival, que es un componente que se puede usar de forma aislada sin tener que instalar toda la plataforma y lo que permite hacer es sacar información, pues, recuperar información de los repositorios que se encuentran en las fuentes de datos. Por ejemplo, podemos sacar commits de repositorios Git y incidencias de repositorios en GitHub. El resultado, lo que devuelve Percival es una lista de documentos en JSON. Estos documentos luego son procesados por el data storage, donde aquí tenemos también dos actores, Grimoirel y Sereslib. Estas dos herramientas lo que hacen es coger los datos de los JSON, guardarlos en Elasticsearch, que es una base de datos no SQL que permite guardar documentos en formato JSON. Y en el primer paso, estos documentos se guardan directamente tal como vienen de Percival en la base de datos y estos datos los llamamos crudos porque son exactamente la misma información que podemos recuperar de una fuente de datos. Luego, en un segundo paso, el que se encarga de añadir, el que es Sereslib, se encargan de añadir informaciones adicionales que no están disponibles directamente en las fuentes de datos. Por ejemplo, si nos centramos en las incidencias de GitHub, la información que añadimos es el tiempo de vida de una incidencia. Entonces, sabemos por cada issue, por cada incidencia, cuándo se ha creado, cuándo se ha cerrado y podemos calcular el número de días que esta incidencia ha quedado abierta. Esta es una información que añadimos y luego añadimos también información sobre las identidades, o sea, del perfil de la persona que ha creado la incidencia. ¿Esto por qué es importante? Porque en un proyecto software que usa muchas herramientas, es posible que la misma persona use diferentes correos o tengas diferentes credenciales para acceder a, no sé, a su Slack, a Slack Overflow o a GitHub lo mismo. Entonces, los componentes que veis ahí en Identities Management, que es Sorting App y hasta, digamos, la interfaz web de Sorting App, lo que hacen es guardar esta información de perfiles que se han recogido de estas fuentes de datos y unificarlas de manera que es posible añadir o linkar todas las contribuciones de una singula persona. Esta información unificada luego se añade, pues luego ELK la añade a lo que llamamos enriquecido. En estos datos, que siempre se guardan en Elasticsearch, lo que permiten hacer es simplemente incluye más informaciones. Por eso se llama ser enriquecidos, porque contiene más información del crudo. Y a partir de estos datos, luego podemos utilizar una herramienta que forma parte del ecosistema de Elasticsearch. Entonces, Kibana, en particular nosotros, pues en Glimware Lab, tenemos Kibiter, que es un downstream de Kibana porque le hemos añadido varios plugins que nos hacen falta para mejor visualizar los datos de desarrollo software. Entonces, a partir de Kibiter, de los datos que tenemos en estos datos que llamamos enriquecidos, podemos visualizar los datos usando unos dashboards que permiten operación de filtrado y de enfoque de forma dinámica. Ahora, cambio de pestaña y os enseño el dashboard. En los siguientes minutos, la idea es de mostrar los datos de IoT y también, pues, ver cómo podemos centrarnos en particulares momentos de la vida de los proyectos que hemos trackeado. Pues, aquí hay tres pestañas. Pues, la primera se centra sobre los datos de Git. Entonces, aquí veis información sobre los cómics. Los proyectos que hemos cogido, que hemos recuperado, los hemos trackeado con respecto a la fundación que está contribuyendo en estos proyectos. Y podemos ver que tenemos unos 52 proyectos. Cada proyecto puede tener varios repositorios. Entonces, contamos con unos 300 repositorios. Podemos ver que la comunidad que rodea la parte de actividad en Git es bastante grande porque cuenta con 5,000 autores, sobre los últimos 10 años. Ahora, si, por ejemplo, queremos centrarnos en los últimos 2 años, vemos que el dashboard, pues, se actualiza y todas las gráficas cambian y podemos centrarnos solo en los datos del último intervalo que hemos puesto. Pues, vuelvo a poner a 10 años. Pues, aquí podemos ver que, con respecto a la actividad en Git, las fundaciones están bien repartidas. Con respecto a las categorías que mencionaba Álvaro, podemos ver que la parte de Processing y de OS Virtualization cogen más o menos la mitad de la actividad de Git. Y luego podemos ver que hay varias organizaciones que están bastante activas en esta parte. Por ejemplo, pues, la Apache Software Foundation y, pues, Intel. Y luego, por ejemplo, aquí tenemos Red Hat y, pues, muchos más. Si aquí veis esto, es que por cómo funciona Grimor Lab, nosotros recogemos cómo somos capaces de linkar un cierto cómic a una organización en base al dominio que la persona que ha hecho el cómic ha usado. Entonces, Grimor Lab tiene un listado de organizaciones y a partir de este dominio sabemos a qué organización pertenece. And-on quiere decir que son organizaciones que no están trackeadas por la plataforma y suelen ser, por ejemplo, freelancers o universidades y cosas de este estilo. Vale, comentar a la gente que podéis acceder en vivo a ese dashboard que se está conectando a Valerio. He puesto la URL por el chat. O sea, que podéis también acceder y jugar vosotros con los datos. Vale, aparte de lo que os comentaba ahora Valerio. Vale, gracias, Álvaro. Sí, pues, el dashboard, no sé si se ve bien, pero, pues, iotflossviterge.net. Vale, pues, si seguimos con el dashboard, pues, aquí tenemos diferentes visualizaciones. Esta de los cómics es bastante interesante porque podemos ver que, pues, Apache empezó, fue el primer a empezar con el mundo IoT y luego, pues, vemos que entra Eclipse y más tarde Linux. A pesar de esto, al día de hoy, pues, más o menos los cómics están repartidos entre las tres fundaciones. Luego, si bajamos aquí, podemos ver una visualización sobre el time zone de cuando se hacen los cómics, en qué horas del día se hacen. Y luego, por ejemplo, aquí podemos ver que el proyecto, el repositorio camel cuenta con muchos cómics y luego seguido por Zephyr. El tercero ya está bastante lejos. Entonces, estos dos repositorios y, entonces, también los proyectos son bastante activos con respecto a la parte de Git. Al final, aquí puedes ver una tabla que resumen, con respecto a las categorías que hemos identificado, pues, un poco la actividad de Git. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en Fog tenemos solo Eclipse. Y mientras en otras categorías como es Visualization, vemos que las tres fundaciones están presentes. Pero, bueno, en este caso, Linux lidera esta parte. Luego, si pasamos a esto, es bastante interesante ver cómo esta época de COVID ha afectado el desarrollo software. Aquí he puesto un intervalo de seis meses y podemos ver que la actividad con respecto a Git ha bajado muchísimo a partir más o menos de marzo y luego, pues, en abril. Aquí ha habido un bajón y luego, pues, ha vuelto a subir. Vale, ahora paso a los otros dos dashboards. Este es de Issues y el siguiente será de PureQuest. Aquí también podemos ver que las organizaciones, las fundaciones, perdón, están repartidas. Quizá Eclipse tiene un poco más de actividad. Y aquí podemos ver cómo las incidencias están repartidas. Pues, aquí la parte interesante es ver que, voy a expandir esto, pues, en verde tenemos las incidencias cerradas y en amarillo, no sé, tenemos las incidencias abiertas. Aquí podemos ver que de dos formas, a lo largo del tiempo, hay pocas incidencias abiertas. Entonces, digamos que la comunidad de IoT es bastante activa en solucionar, pues, los problemas que se detectan. En la visualización de abajo, aquí podemos ver cómo las incidencias se reparten entre fundaciones. Y, por ejemplo, podemos ver que quizá Linux en este momento empezó a entrar, porque claramente entró también en la parte de Git. Y, pues, hubo momentos que tuvo una, pues, bastante actividad con respecto a las otras fundaciones. También aquí, pues, hay tres tablas que resumen un poco la actividad de IoT con respecto a las incidencias. Y podemos ver que aquí, pues, Zephyr sigue en segundo, pues, sigue en las primeras tres posiciones. Y el primero aquí es MexNet con 9000 issues. Aquí hay que decir de las formas que no todas las organizaciones usan GitHub. Y en una siguiente iteración de este trabajo estamos pensando incluir también incidencias de otras fuentes de datos que de momento no están trackeadas. Aquí al final también vemos que hay un resumen de las fundaciones, proyectos, con respecto a las categorías que se habían mencionado al principio. Lo mismo, pues, con PureQuest. Aquí también podemos ver que, pues, las fundaciones están más o menos ahí, repartiéndose los PureQuest. Y podemos ver aquí que es bastante evidente que Linux entró más tarde y que al final, pues, parece que Linux de las formas use de forma más masiva, pues, la PureQuest de incidencias. Porque al final, si vamos a ver el PyChart aquí, pues, al final Linux, aunque ha empezado tarde, pues, ha cogido casi toda, pues, ha cogido el 36% de lo que, pues, de la actividad de PureQuest. Y, pues, no sé, Álvaro, yo creo que esta parte, pues, ha terminado. En las siguientes slides podéis ver como un resumen de lo que he estado comentando. Así que, sí, pues, aquí es la parte del COVID y los top projects por cada dashboard. Si quieres, Álvaro, te vuelvo a pasar la pantalla. Es lo menos, Valerio. Bueno, pues, volviendo un poco a la presentación, como os ha comentado, Valerio, en la presentación tenemos un montón de slides donde hacemos ese análisis de datos que ha hecho Valerio en vivo sobre el dashboard. Pero, como veis, que el análisis de datos se hace sobre el dashboard directamente, con los datos que están allí, en vivo. Y habéis visto que, por ejemplo, el análisis de los datos refleja perfectamente eventos como los del COVID. O sea, que son datos que son datos reales, que se van a estar viendo los proyectos y que, vamos, se pueden utilizar para hacer un análisis de los proyectos. Entonces, aquí tenemos una tabla final en la cual intentamos mostrar un poco de forma consolidada, pues, para todas las categorías, qué fundación era un poco la que estaba más presente. Entonces, veis que, dependiendo de la categoría, pues, si es una fundación u otra, la que está más presente. El tamaño de la comunidad de cada una de las categorías y un poco el proyecto que lidera cada una de ellas. Pues, un poco eso, para dar un poco de visibilidad a algunos proyectos que, especialmente, pues, están destacando dentro del mundo del IoT. Y, por último, pues, también queremos hacer un poco de énfasis en las compañías que, para cada categoría, están trabajando. Y veis que, realmente, en el mundo del IoT, en Floss, pues, están trabajando todos los grandes. O sea, tenemos aquí Red Hat, Huawei, Amazon, no sé si ves el IBM, Bosch. Si veis el listado, todas las grandes compañías que están en el mundo del IoT están también metidas aquí. Por lo cual, de una forma o de otra, o sea, apostando más o menos, están todas las grandes compañías del mundo IoT trabajando también en sus estrategias de open source. Entonces, llegado a ese punto, pues, decimos, bueno, exactamente, ¿quién es el ganador, de alguna forma, después de hacer todo ese análisis, entre las fundaciones, entre los proyectos y demás? Pues, como habéis visto, está todo como muy equilibrado. Y, para nosotros, el ganador es el Floss, o sea, el open source, porque, realmente, hay mucha actividad. Hay muchas, se han traído muchísimas empresas que están trabajando en los proyectos. Y pensamos que esto es algo que se ha mantenido ya durante tiempos, está en crecimiento. Y que la fundación, pues, tiene su foco. O sea, claramente, la fundación Apache es muy fuerte en la parte de datos, como ya lo mostró con todo el ámbito de Big Data, que casi todos los proyectos grandes de Big Data están todos en Apache. Que arrancaron con lo de Hadoop, luego llegó lo de Spark. Incluso la parte de MaxiRenning, pues, está llegando también un poco por la parte de Apache. Luego, en cambio, Eclipse, Eclipse tiene quizá el ecosistema más rico de proyectos. Hay muchísimos proyectos en Eclipse. Hay más proyectos y más variedad que en el resto de fundaciones. Y se han apostado también muy fuerte por la parte de IoT. Entonces, lo predecible es que sigan creciendo los proyectos, evolucionando y que encuentren muchas sinergias entre ellos. Y luego ha llegado la Lean Foundation, que quizás son los que han llegado un poquito más tarde. Pero tienen grandes proyectos dentro de ellos y tienen como grandes estrategias. Se han apostado muy fuerte y tienen recursos para ayudar a los proyectos a salir adelante. Entonces, hemos realizado diferentes sequeos para ver que la cobertura de los datos realmente, pues, un poco hemos alcanzado los grandes proyectos de IoT en el mundo de Open Source. Y hemos enviado diferentes informes y sí que parecen reflejados en nuestras conclusiones, pues, las grandes tendencias que se han identificado en informes. Por ejemplo, como este que comentábamos, el Pack Radar, que es un informe un poco estratégico sobre la plataforma de IoT en Open Source en Europa en el 2019. Entonces, hemos cruzado los datos y realmente nuestros datos y los suyos están de alguna forma alineados, por lo cual los datos que tenemos, pues, son correctos. Hay colaboraciones entre los diferentes proyectos. Por ejemplo, el proyecto de PCL4 es focalizado en los protocolos de comunicaciones. Pues, se está utilizando, o sea, se está en Apache, pero se está utilizando en Eclipse Milo, en Eclipse Edito y en muchos otros. Entonces, hay gente de Apache trabajando en otras fundaciones. Entonces, el proyecto de Eclipse Cura, que es un gateway, está utilizando la parte de Apache Cable para el procesamiento de datos. Entonces, hay un montón de colaboraciones entre los proyectos. Y, por ejemplo, estuvimos con esta misma charla en el FOSDEM este año y con la idea un poco, pues, de visibilizar todo esto, que la gente conozca los proyectos del resto de fundaciones para intentar impulsar un poco las colaboraciones entre los proyectos. Ya que somos comunidades abiertas, intentar que esas comunidades abiertas trabajen entre ellas y se parezcan sinergias de trabajo. Entonces, un poco, como conclusión y ya de qué podéis un poco llevar de esta charla, lo fundamental, el dashboard que tenéis en línea, lleva en línea desde comienzos de este año, se autoriza todos los días los datos y siempre tenéis información fresca para que podáis vosotros estudiar qué está ocurriendo en el mundo de IoT y qué evoluciones están ocurriendo. Y queremos poner también enfoco en la parte de que todo es un proyecto abierto, que lo tenemos en GitHub, en esta URL. Entonces, gestiremos toda la evolución en base a ISUS. Entonces, os animamos a que participéis, os acercéis por el repositorio. Y si tenéis cosas que os interesen, directamente nos abréis ISUS y las comentamos. Vale. Y pasamos ya un poco a la parte de preguntas. Juan Carlos, no sé si te oye. Estás en mute, creo. Ahora, ahora sí, sí. Ahora, mira mi otro, Filipe, de lleno. Bien. Hola, Filipe. Sí, este como tenías el micropagó, digo, por si acaso. Le cortaba a mi micrófono. Me quedo de oyente como estaba, estoy por aquí. Y de preguntante también te puedes poner, ¿no? Pues también. Nada, os recuerdo que tenéis la pestaña de Q&A, que podéis ponernos vuestras preguntas o levantar la mano y os damos entrada. Aquí cabemos todos. Se reduce la pantalla, la maravilla de lo digital. Nos reducimos nosotros y cabe otra persona más. A ver, ¿alguna pregunta? Bueno, yo tenía una duda y es, ¿cómo surgió todo esto? ¿Cómo surge la idea y qué necesidad vino a cubrir? Pues yo os comento un poco, o sea, al final el tema es que yo empecé a trabajar en Monom, en la parte de IoT y llegué un poco de nuevo. O sea, es un área que no conocía en detalle. Entonces llegué a enfrentarme a trabajar porque allí en Monom estamos creando una plataforma de IoT. Es una plataforma bastante grande y quería conocer un poco las grandes piezas que ya existen tecnológicas porque una plataforma es una cosa bastante compleja y quería conocer bien el ecosistema para saber si estamos utilizando todas las piezas correctas dentro de la plataforma. Y ahí un poco quise hacer un estudio un poco en profundidad de qué ocurrió en el mundo de IoT. Y como también he estado trabajando en Vitergia durante seis años con Valeria y compañía, pues dije, ojo, vamos a unir intereses. Entonces yo tenía interés en la parte de IoT, Vitergia tenía las herramientas y el interés en OpenSource, que nos une a los dos. Y dijimos, no, Valerio, pues adelante. Y ya engañé a Valerio. Y lo pusimos en marcha. ¿Y qué futuro le veis? O sea, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Pues un poco el futuro, pues el que estamos ahora teniendo, arrancamos en el FOSDEM, que fue cuando dimos la primera charla del dashboard de IoT en las fundaciones OpenSource. Y la verdad es que la acogida fue muy buena allí en el FOSDEM. O sea, vino mucha gente a la charla y estuvo muy bien. Entonces lo que queremos hacer es irlo enriqueciendo, ir añadiendo, por ejemplo, la fundación Mozilla. Pues la fundación Mozilla tiene que estar presente en el dashboard para que, de alguna forma, trabajamos mejor el ecosistema de IoT en OpenSource. Y luego también hay proyectos muy interesantes como FIWARE, que han puesto mucho foco en la parte de IoT, que también son OpenSource, que es un proyecto europeo, y que nos interesa también mucho conocer qué están haciendo. Entonces, pues ese tipo de incorporaciones las queremos ir llevando, esos proyectos, incorporarles al dashboard también, para poco a poco enriquecerlo. O sea, que un poco, si quieres, la evolución sería continuar enriqueciendo el dashboard con más datos, con más información interesante, y continuar un poco difundiéndolo y que sea una herramienta útil para la comunidad. Y desde el punto de vista de uso, ¿tenéis constancia de que las empresas lo estén utilizando como una herramienta de inteligencia, un poco para monitorizarse unos a otros en qué punto se encuentran? Pues yo, mira, o sea, yo trabajando ahora en Monom, he trabajado bastante de cerca con el proyecto de PCL4X. El proyecto de PCL4X, lo que estamos focalizados en la parte de los protocolos de comunicaciones entre los diferentes tipos de sensores que están en las fábricas. Y ahí hay gente, cuando vio el informe, pues son empresas que son empresas más bien, dicen que es de un tamaño pequeño, y se vieron reflejas en el informe y dijeron, un juego aquí interesante, ¿no? Porque tenemos ahí nuestros datos, y de alguna forma nos ponen los ojos y caras dentro de esa comunidad, y hay que entrar en el blog para contar un poco, pues, el informe, cómo estaban posicionados, cuál es su estrategia. Entonces, realmente, hombre, son casos puntuales de empresas pequeñas, o sea, no tenemos constancia de que grandes empresas lo hayan utilizado para cosas significativas, pero bueno, todo llegará. O sea, al final, si eres capaz de aportar valor suficiente y eres capaz de que se conozca, pues todo llegará, porque los datos habéis visto que son datos de calidad y muy interesantes. ¿Y qué otros son, aparte de esto de vigilar? No sé, por ejemplo, desde el punto de vista de programadores que quieran meterse en algún proyecto y ver qué es lo que está más, a lo mejor, es interesante, ¿no? Sí, esa parte, por ejemplo, cuando subimos el FOSDEM, hablamos con mucha gente de empresa, por ejemplo, con gente que está trabajando en BOS, y hablamos con ellos de los proyectos. Entonces, los diferentes proyectos para entender cuáles son los proyectos que van para adelante y cuáles son los proyectos un poco que se están reculando, están yendo esfuerzos hacia otros sitios. Entonces, como bien dices, pues, claro, si eres un desarrollador de software y te interesa el mundo de IoT, ¿en dónde me meto? Entonces, de alguna forma, es poner una de las categorías para entender las diferentes piezas, diferentes ámbitos de trabajo, que de alguna forma elijas lo que más te gusta. Si a lo mejor quieres ir a bajo nivel, programar a bajo nivel, pues, vete la parte de protocolos o la parte de, a lo mejor, el sistema operativo que llevan los cacharritos. Si quieres una cosa más de más alto nivel, pues, te puedes ir a la parte, por ejemplo, el gateway que se encarga de recopilar información de todos los sensores, consolidarla y comunicarla. Entonces, puedes conocer, por un lado, ese tipo de los diferentes ámbitos, elegir un poco el que más te interese, y luego te vas a ese, y en ese ves qué empresas están trabajando, y de alguna forma, pues, si esas empresas están trabajando, están activas, van a tener interés en contratar perfiles que de alguna forma ayuden a trabajar en ese ámbito. Entonces, pues, esa parte también puede ser interesante. ¿Tenía una pregunta? Sí, no, que tenía una pregunta, no sé si lo habéis dicho, pero ¿qué otros repositorios, dashboard, perdón, tenéis activos, más allá del de IoT? Porque será más para Valerio, ¿no? Entiendo de Vitergia. Si tenéis un repositorio donde aparecen todos los dashboards que tengáis activos en muchísimos ámbitos, no solo en el tema de IoT Floss. No tenemos un repositorio con la lista de dashboards activos, pero, bueno, hay ciertos que son como abiertos. Por ejemplo, GitLab creo que tiene un abierto. En el sitio tenemos varios clientes que usan el dashboard. Pero, claro, esta lista para los dashboards abiertos podría ser interesante, porque permite luego también, pues, ver cómo las fundaciones open source están como activas en el panorama open source. De hecho, parte de nuestros clientes son fundaciones open source. Así que esto podría ser interesante como añadir una lista de estos dashboards. Otra cosa que quería añadir con respecto a lo que había dicho Álvaro, otra posible extensión del dashboard es también como añadir informaciones a nivel de líneas de código, licencias, hecho que tenemos esta, pues, tenemos la posibilidad de traje a esto. También para ayudar los desarrolladores o las organizaciones que están interesadas de entrar en IoT. Si hay ciertos proyectos que tienen licencias que podrían no encajar con, pues, los requisitos que ellos tienen. Esta es una posible evolución de una tercera iteración del dashboard. Bueno, tenemos una mano aquí levantada. Carlos, te voy a invitar, si quieres, a acudir con nosotros y nos trasladan la pregunta. ¿Tienes activado para...? Si puedes activar, Carlos, cerezo, el micrófono y la cámara. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí, te oigo. Álvaro, ¿qué tal? Sí, bien, Carlos, sí, tenemos. Estudiamos. Bueno, Carlos, un pase, tío. Nos hemos visto en varios sitios. Permitidme que no active la cámara porque llevo en cuarentena tres meses encerrado en Bruselas y es que tengo unos pelos indecentes. Oye, una cosilla. Yo estuve, perdonadme que me haya sumado un poco tarde y a lo mejor incluso lo habéis comentado y está relacionado, pero ahondando un poquillo con la pregunta que ha hecho que ha hecho Juan Carlos hace un momento. Yo estuve en el tema, rápido contesto, estuve en el tema de IoT en el 2000, no me acuerdo, 2006-2007, ¿vale? En aquel entonces, quien empujaba el IoT eran las operadoras. En concreto, era un proyecto de Amena Orange, ¿vale? Lo que querían era vender líneas. Y entonces financiaban un poco, pues bueno, distintos tipos de proyectos, iniciativas, en la línea a lo mejor también lo que ha preguntado Carlos, ¿no? Y había proyectos de todo tipo, de temas de sonometría, para ayuntamientos y, bueno, no me voy a meter en todo esto. Había control remoto, había temas meteorológicos, en las distintas BTS, había distintos proyectos, ¿no? Pero al final lo que querían es tráfico y era vender tarjetas líneas. Pero el catalizador de aquello para que llegara al mercado eran las operadoras. Y la verdad es que desde entonces me he desconectado, he estado metido en otras historias, tú ya conoces algunas, Álvaro, y ahora mismo en lo que estoy, que es en la Comisión, aquí en la Comisión Europea, no nos estoy metido en estas historias. Pero la verdad es que tengo curiosidad por saber, a nivel un poco de proyectos, digamos, prácticos y de prácticos, perdón, no lo he dicho bien, comerciales, mejor dicho, ¿vale? Que lleguen al mercado, sean open source o no, pero que lleguen al mercado, que lleguen a grandes corporaciones o individuos, o grupos de individuos, y nada lo mismo que sea en España que en el mundo. Bueno, si es en Europa, mejor, ¿no? Por lo que nos toca de cercanía, más que nada. Pero, 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 pero eso, saber un poco qué hay comercial, qué hay tangible, qué hay comprable, vendible, qué hay un offering para eso, y quién es el que está poniendo el driver en el mercado, si son las propias compañías, también, y con esto ya termino, también porque en su momento había, por un lado, toda una línea de desarrollo de dispositivos para capturar eso, toda una línea de desarrollo donde estaba el tema problemático, que eran los sensores, y luego, por supuesto, todo una, todo un tema de comunicaciones unidireccionales, que había que establecer, pues, algo bidireccional, aunque solo fuera para, para enviar datos unidireccionales desde allí, pero de vez en cuando, pues, actualizar software, filmwares y demás, ¿no? Entonces, entender un poco, a lo mejor, quiénes son los actores que están empujando ahora mismo, a nivel, a nivel, a lo mejor, comercial, igual, tal vez, Álvaro, me lo vas a disculparnos el foro, por el tema más bien de, de open source, que a lo mejor está un poco tangencial y se reutiliza, pero, pero yo, yo, yo lo que quisiera saber es, a nivel comercial, de mercado, qué hay contratable o qué se está contratando y quién lo empuja. Muy larga la pregunta, ¿eh? ¿Queréis que conteste rápidamente en una parte y luego si queréis alguno más participar? Vale, o sea, yo la, 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 la parte que os puedo comentar un poco más es la parte de, de IoT industrial. Entonces, en la plataforma de IoT industrial, a día de hoy, hay un, vamos, están totalmente en plan hype total, o sea, hay muchísima gente desarrollando plataformas de IoT y son gente como General Electric, Sennayder, o sea, todos los grandes jugadores, todas las grandes empresas que están metidas en el mundo de, de, de las, vamos, en la parte de fábrica, manufacturina y demás, están todas trabajando mucho en la parte de, de crear estas plataformas de IoT. Entonces, ahí, hay grandes plataformas, o sea, por ejemplo, General Electric ha invertido mucho en una plataforma de IoT que publicaron y está ahora viendo un poco cómo, cómo redirigirla. Y yo creo que ahí, vamos, en la parte industrial, pues los grandes jugadores son los que ya estaban, que están ahora haciendo la parte de, plataformas de IoT. Un poco, en la parte más de doméstica, esa la conozco menos, o sea, no la conozco tan de cerca, pero creo que, por ejemplo, ahora la, 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 la gente de Mozilla está trabajando mucho en la parte de IoT doméstico, o sea, con la plataforma que están impulsando, y no se, vamos, no te puede dar mucho más, mucho más datos. Vamos a recibir la última pregunta, si queréis ahí seguir en, en las mesas, que todavía no, no cerramos, que queda 15, 20 minutos al terminar en, en la mesa, así que, que no hay ningún problema, y vamos a recibir a Javier Cuervo, si quiere subir al escenario, si le apetece. Activa el micrófono y. Sí. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Sí, sí. Hola. Perfectamente, Javier. Dos preguntitas. Una viene a, 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 a colación de, 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 de esta, de esta pregunta anterior, y es, si no tiene sentido el que Google, a través de Android, acabe enlazando con IoT. Simplemente me ha surgido esa idea, ¿no? Y, y, si, si Google no tiene esa parte, además con Nest, y con todas estas cosas que tiene ahora mismo, y si no, si no es un contribuyente, claro, aquí. Y luego, también, si no hay un estudio, aunque sea, bueno, mencionabais antes cosas, aunque sean privadas, o que, como estatista, o si no hay un estudio genérico, aunque no sea tiempo real, con el cual comparar los resultados que sacáis. Sí, pues, si queréis, con la segunda pregunta. O sea, si véis, al final de la presentación, os comentaba el informe este de Park, de plataformas IoT Open Source en Europa, y que para, o sea, los de Park están sacando informes un poco de estudios de mercado y un poco estratégicos, y es decir, que es un informe focalizado en Open Source, en plataformas Open Source IoT, en Europa. Luego, a nivel mundial, hemos estado viendo, por ejemplo, los informes de Garnet, de Forrester, con los cuadrantes y demás, para entender un poco el panorama, y lo que ocurre es que ahí, por ejemplo, la gente de General Electrics, o la gente de Schneider, o sea, los grandes jugadores, pues, están utilizando Open Source, pero en sus grandes plataformas no. Suas plataformas son plataformas privativas, que están más bien cerradas, entonces, ahí también es complicado comparar claramente una cosa con la otra. O sea, lo mejor que hemos encontrado ha sido el informe ese de Park de plataformas IoT en Europa, que es Open Source, y que ahí, por ejemplo, Vox sería como uno de los líderes que aparece en el informe, Eurotech, que es otra de las compañías que hace el gateway que se llama Cura, también aparece en el informe, en el dashboard, posicionado, o sea, que los datos cuadraban con ese informe. Y con respuesta a la otra pregunta, lo de, por ejemplo, los procedimientos de Google en el mundo de IoT, yo creo que ese tipo de compañías están más posicionadas en la parte de IoT doméstico y están jugueteando en la parte de IoT doméstico, pues, pasar a, saltar al IoT industrial, pues, es como otra liga, ¿no? O sea, que ahí te juegan más cosas y te hace falta tener más expertise antes de poder saltar ahí. Entonces, están jugando un poco porque, claro, con los cacharritos de casa, si se te rompe algo no funciona, tampoco es que sea muy grave. Pero, claro, si estás jugando con las fábricas y se te rompe algo, pues, ahí las consecuencias pueden ser mayores. Entonces, yo creo que están más focalizados, tanto Amazon, Google, Apple y demás en la parte más doméstica y en la parte de IoT. Pues, si os parece, llevamos un poquito pasados de tiempo, os invito a que, una vez que se eche esto abajo, vais a estar ubicados en la mesa. Podéis todavía tener tiempo para poder hacer un poco de networking, conectar, ubicar a Álvaro y a Valerio en la mesa de Q&A que está a la derecha del todo o donde le pilléis, donde veáis que está la carita. Vais a por ellos y les abordáis. Y, nada, recordaros que, bueno, hoy finalizamos aquí en la sala Arsis, pero mañana continuamos a partir de las cuatro. Os voy a dar un breve resumen, título y persona de qué van a hablar para que lo tengáis presente. Miguel de Vaz entrevistará a Gerardo Bustos Pretel sobre administraciones públicas innovadoras. Hará cinco análisis y visualización de datos científicos a través de la realidad virtual. Miquel Estapé nos hablará sobre héroes y villanos en la transformación digital de la administración en tiempos del COVID. Y Alberto Gómez Toribio Defi los felices años 20. Y ya para finalizar, agradecer, obviamente, a Álvaro y a Valerio por la charla y por el acceso que nos dan a la información porque esto sí que es compartir conocimiento puro y duro en tiempo real para poder hacer inteligencia de negocio. Y, nada, muchísimas gracias a todos los asistentes, a Filipe por habernos acompañado en este último tramo y nos vemos mañana. Hasta mañana a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!